Yo sé que tienes un nuevo amor Si me embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú, ese marichito Me marchó, yo sé perder Pero, ay, como me duele Te diste tú, ese marichito